Y me metieron como en la yemo, creo que estaba asada Pero por suerte todos eran nuevos Entonces ya no es como que Todos llegan y tienen sus amigos ¿Qué fue? No encontré al repartidor Pero encontré una caja en el suelo Vacía, concha de suma Y con una nota Cagándose de risa Esto es lo que encontré, gente Pero el repartidor no estaba Me había borrado Ahora ha sido un bufe Fallas de la Matrix Igual se ganó su propina Porque al menos lo trajo Al menos lo intentó, eso es lo importante Está bien que haya intentado Al menos, ¿no? Al menos